... Creo que la marcha grande marcó un antes y un después en la historia de la CTA. Ahí estuvimos compartiendo durante muchos días no solamente el marchar, el caminar, sino la convivencia, el compartir, conocernos con los compañeros. En febrero del 2000 decimos basta de verso, basta de trasvestir. Esta es la realidad. Necesitan la precariedad laboral porque necesitan bajar el costo laboral, mantener esta tasa de desempleo que existe. Nosotros creemos que trabajo sobra, lo que no quieren es pagarlo. Nosotros planteamos y mostramos que la desocupación es un flagelo, pero fundamentalmente es una planificación. El hambre es una planificación. Y retomamos en esa marcha del Congreso donde decimos basta de verso, es necesario juntar un millón de firmas para exigir el seguro de desempleo. La calle era nuestro lugar y lo teníamos que defender para pelear. Habíamos derrotado a Menem desde ese lugar. Habíamos ayudado a cambiar esas circunstancias. Y a partir de ahí, de la Rúa y Chacho Álvarez firman con la CGT, la ley de flexibilización laboral. Y ambos salen a defender el proyecto económico del enemigo, que era la flexibilización total con esa CGT. Y hacen una... Se encuentran con la UIA, el gobierno y la CGT, y hacen un acuerdo que lo mandan al Parlamento, que es donde nosotros salimos a confrontar. Tengo la impresión que la marcha, a pesar de que haya oído sordos, posteriormente, una vez que concluyamos en el Congreso Nacional, la marcha continuará. Yo creo que después del 9 de agosto, en otros términos, de otra manera, pero siempre con la misma dignidad y con el mismo objetivo de lucha, la marcha continúa. Este es el lugar que nos corresponde, estar acá, dando la batalla por mejores condiciones de trabajo, para que existan condiciones de trabajo, para que exista laburo. Si no participamos, esta situación que vive la Argentina no se cambia. Y creo que hasta el 2000, la situación de la defensiva ponía a todo el movimiento de masas, y a nuestra central en particular, en la situación de resistir. La central ya venía teniendo una experiencia muy importante en términos de caminar. La marcha federal fue un golpe. Fue un golpe porque era decir, acá estamos, es posible resistir, es posible unir todos los flecos de la resistencia. Fue un momento de identificación muy fuerte, y lo hacíamos con otros sectores que no estaban en la central. La marcha grande, en cambio, es la idea de que desde la central podemos. Dejar a un lado esa imagen que mostraba las cifras de la estadística de la desocupación como una fotografía. Empezar a dibujar otro escenario, otra posibilidad. No la desocupación como una calamidad natural. La desocupación como algo que tenemos que vencer y como algo que el gobierno tiene que resolver. Esto que hemos logrado instalar forma parte de lo que nos da fuerza, convicción. Bueno, siento una gran alegría, una gran conmoción de estar en La Matanza, de estar aquí en el Sagrado Corazón, de haber instalado el tema central de los trabajadores, que es la desocupación. Hecho como se ha hecho, sin protagonismo, pero con la idea de expresar lo que siente nuestro pueblo, hoy tiene un resultado concreto, que es el apoyo, la solidaridad, el respaldo de millones de argentinos que quieren tener otro futuro, un futuro distinto para nosotros y para nuestros hijos. y la forma de construirlo es esta, en la calle peleando, que es el lugar donde tenemos que estar los trabajadores. Muchas gracias por seguir luchando con nuestras libertades. Gracias a ustedes. Yo digo, hay que reconstruir nuevamente la bandera argentina con el sueño que todos traemos hasta la plaza concreta mañana. Son muy buenos enemigos, son muy fuertes y están muy organizados. Para quererles pelearse a uno, hay que pelear todos juntos. Las organizaciones institucionales son un derecho, las tenemos que reacepar, tenemos que pelear por ellas y tenemos que pelear para que sean decididamente organizaciones para el servicio del pueblo. No vamos a dejar a pelear, ni por las condiciones de trabajo, ni por el salario, ni por mejorar la vida de los trabajadores, pero hoy, para la seguridad, no hay ninguna otra prioridad mayor que el trabajo para todos. Sin trabajo no hay ni falsas. Y están aquí porque tienen derecho a reclamar que sus padres tengan trabajo. Entonces esto es de la ni falsa. Espero que el gobierno ponga las barbas de remojo, nos decían que los trabajadores, lo único que sabíamos era cortar rutas, quemar goma y que nunca dábamos propuestas. Bueno, hoy le vamos a llevar la propuesta al Congreso de la Nación con un millón de firmas. ¡Ajuste al carajo! Poner durante varios días una demanda en la calle y sostenerla con todo lo que eso significa, como los medios lo fueron recogiendo y empezamos una marcha pequeña y terminamos con una cantidad mucho mayor, me parece que fue una metodología que sirvió para ir instalando fuertemente un reclamo. A partir de esa marcha ya no se pudo ignorar que en la Argentina había millones de personas que no tenían ningún tipo de recurso, que no tenían posibilidades de sobrevivir y que era necesario que el gobierno concretamente tomara una iniciativa. Creo que ninguno de nosotros me imaginó que cuando llegáramos al Congreso íbamos a tener 25.000 personas esperando. En la calle, que es nuestro lugar, el lugar del encuentro y empezamos a marchar juntos, no queremos aceptar lo que este sistema propone, que es que nuestros compatriotas se queden en el rincón de su hogar. Nos necesitamos saliendo a la calle para parir y organizar el nuevo tiempo de la nación. Que sudaba como ayer Inevitable ausencia Y no me salió el anillo Ni el cielo, la cruz del sur Ni mi titilar de grillo Que por la noche encanta Porque extraña su amor Y sigo lavando copas De gente mejor que yo Si puedo, bebo las horas El mezcladito Me enciende Y me pongo loco Fantase yo con el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo bajo Manos de inutilidad Deja ya mi sangre Y hoy me tengo que infectar Si soy argentino En mi diary Si soy argentino y me pongo bajo Katarina ¡Gracias! ¡Gracias!